Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincera cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero que tonto fui Te iré a mi ser a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor ¡Se animan a cantarlo! ¡Cómo dicen! ¡Por convencerme que sos, 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 sos! Por haberte confiado sin dudar mi corazón Te iré a mi alma a tus brazos Por poner mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esa paz y historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De una perdedora Me daba señales, pero no las veía Creí que un día de pronto tú cambiarías No puede ser que estúpido me vi Te idealicé a mi ser a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta paz y historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber esperado demasiado De una perdedora Perdedora En mi defensa diré Que eres inevitable Que solo fue verte sonreír Y aceptar lo inaceptable En mi defensa diré Cuando el orgullo me pida cuentas Que prefiero mil veces perder Que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte volver Que es diferente Si tú me pides que una noche Yo apago el sol Que al corazón le importa A un bledón la razón Que aunque me duelan tus cristales Morder tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Si tú me pides que una noche Yo apago el sol Que al corazón le importa A un bledón la razón Que aunque me duelan tus cristales Morder tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero